Lente Regional, noticias y opinión. Hay varias opciones. Una es adelantar una poda general y también un diagnóstico del estado actual del Samán. Y la otra es talar el emblemático árbol porque ya su vida útil ha llegado al final. Esto se dará luego de un proceso que inicia hoy con compromisos concretos por parte de las autoridades del municipio. El alcalde Marlon Monsalve dijo inicialmente que desde ya comenzarán las acciones para salvar el Samán de la ciudad de Florencia. Se va a hacer un diagnóstico de la salud del árbol, de la vida del árbol, cómo está, si de verdad puede soportar más años y bajo qué hábitos y mantenimiento se puede mantener él con vida o si definitivamente toca talarlo. Para eso dimos una última oportunidad de verificación técnica donde se constituye una mesa de trabajo con la Corporación Autónoma Corpo Amazonía, con Electrocaquetá, con la Iglesia Católica, con las organizaciones sociales ambientales, con la Aveduría Ambiental, con la Administración Municipal. Para efectos de determinar claramente la ruta de atención del Samán y luego que esta experiencia nos sirva para atender los árboles de la ciudad de Florencia como requiere. Muy seguramente tendremos que hacer inversión en este aspecto. Hemos llamado la atención para que concurramos la ciudadanía, la academia y diferentes sectores para revisar el diagnóstico real de los árboles en la ciudad de Florencia. Y luego proceder tratando de evitar la tala de ellos, tratando de mantener la calidad de vida que nos ofrecen en torno al microclima. El gobernante local también señaló que es latente la posibilidad de que finalmente sea talado el Samán, porque cumplió su vida útil y genera un riesgo para la ciudadanía. Sin embargo, manifestó que esto se dará luego de un diagnóstico serio y responsable por parte de las autoridades ambientales. Nosotros por eso hoy dijimos que tiene que hacerse la mesa de trabajo para que de manera muy expedita se haga la revisión de la salud del árbol. Pero si esta misma semana se determina que el tema es irreversible, muy seguramente vamos a proceder con talarlo a mucho pesar. Yo siempre he dicho que el ciclo de la vida comienza en algún momento y luego termina o se transforma. Entonces todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Yo creo que hay que saber hacerle duelo a las personas, a los elementos vitales y hoy con el caso del árbol del Samán hay que ser muy conscientes, no tenemos que apasionarnos, ¿cierto? El ingeniero ambiental Esteban Cabulla, quien estuvo presente en esta reunión y le ha hecho seguimiento al estado del Samán del Parque San Francisco, manifestó que hay que adelantar una labor seria y responsable para determinar si aún hay posibilidades para salvar este emblemático árbol. Necesariamente el árbol tiene que empezar con un reforzamiento de nutrientes, así como nosotros cuando tenemos dificultades con unas inyecciones a la vena empiezan a hacer una recuperación, creo que tenemos que dar el paso quizá la primera vez en la Amazonia que empecemos a hacer endovenosis para recuperación y no sentir y avanzar en el proceso. Si, por ejemplo, aquí hay muy escasas alturas de esos cuatro metros, que ya hay incluso palma africana en esa bifurcación que les comento, que no es, es una parásita más, sencillamente si eso nos muestra que el duramen, que es la parte rígida del árbol, está dañado, pues sencillamente creo que hay que entender que no podemos seguir adelante con el árbol, pero si el duramen está todavía en condiciones de rigidez, de densidad y sin patógenos, podríamos estar pensando que valdría la pena hacer inversión en fertilización foliar, en liberación de epífitas y en liberación de carga, porque estructuralmente hay unas ramas que están sobre los locales que definitivamente tienen que caer, pero hay que al final de eso no perder en la estética porque es un elemento estético del árbol, del parque, recordemos que este parque se llegó a llegar hasta a llamar el secadero de café, pues uno de los sobrevivientes del secadero de café precisamente del árbol de Samán, pero creo que la decisión tiene que ser más técnica que pasional y por supuesto no olvidar que Florencia tiene que seguir avanzando en identificar sus árboles patrimoniales. Por su parte los comerciantes de esta zona céntrica de Florencia manifestaron su preocupación por los constantes incidentes que se registran como consecuencia del estado actual del Samán, señalan que hay riesgo para la vida de los ciudadanos que transitan por la Plaza San Francisco y sus alrededores. Nosotros como comerciantes ya durante mucho, mucho tiempo, estoy hablando de unos más de 30 años, hemos sufrido de la problemática que nos da el árbol. Este árbol durante todo este tiempo cuatro o cinco podas y esas cuatro o cinco podas se hacen solamente por la carrera y por la calle, por encima de los techos de los establecimientos nunca han hecho absolutamente nada, disculpas que el brazo de la grúa no les dio, lo ponen por una calle, después por la carrera que tampoco les da. Entonces siempre las administraciones, la administración pasada nunca mandó a arreglar, siempre era con excusas que ya vamos, que ya vamos y la administración pasada en absoluto hicieron nada. Ahorita con la administración del doctor Mario Monsalve, Marlo Monsalve, se han prestado para ello y en eso es que estamos. Vamos a ver si pasa esta administración y sigue la otra y nosotros seguimos con el mismo problema. Siempre que hay un vendaval, una lluvia muy fuerte, caen ramas, caen parásitas al techo o en una ocasión, hace como unos cuatro o unos seis años, afectó la fachada del lado izquierdo, también dañando algunos trabajos de unos clientes. Por supuesto que tuvimos nosotros que responder por ellos porque la administración a los tres años fue que nos hicimos un cruce de cuentas con el impuesto de industria y comercio. Cuando llueve o cuando hace un vendaval, como dije anteriormente, estar aquí en el local es yo despegarme a Dios y a la Santísima Virgen y ponerme a rezar porque en qué momento se me cae una rama, ¿cierto? Si estamos en casa, estamos durmiendo y llueve, a esa hora es levantarnos y rezar y pedirle a Dios que nos proteja. Al otro día pues amanecemos inundada la bodega porque ha caído ramas o parásitas que así pueden ser pequeñas, pero como es una distancia bien pronunciada, pues caen muy fuerte al techo y ocasionan rompimiento en la teja y claro, al otro día amanecemos en la bodega inundados y muchas veces también acá en la sala de atención, también se han dañado varias cosas de los clientes precisamente por eso. Y finalmente hablamos con el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio quien se refirió a las acciones inmediatas que se tomarán para salvar el Samán. En el día de hoy, a partir de todo el análisis que se llegó con los diferentes ambientalistas, el señor alcalde, doctor Marlo Monsalve, y también con el Comité de Conocimiento del Riesgo, nos reuniremos a las 4 de la tarde. En las 4 de la tarde va a estar el Comité de Conocimiento y Reducción del Riesgo para ya tomar acciones. Ahí se habló de la primera acción, es el análisis para la poda del árbol, para limpiar los hongos y las parásitas que tiene el árbol de Samán de aquí de la plazoleta San Francisco. Entonces vamos a tomar esas decisiones y sobre todo por la complejidad de la altura que tiene el árbol es que elementos o herramientas vamos a utilizar. Entonces estamos pensando en este momento la grúa que tiene la electrificadora del Caquetá, a ver si nos alcanza para la altura o la que tiene el batallón Liborio Mejía. Hoy estuvo aquí un oficial del batallón en representación de reducción del riesgo y entonces con ellos también vamos hoy a las 4 de la tarde a tomar decisiones frente a esto. Finalmente, en lo que coincidieron las autoridades locales, los ambientalistas y los comerciantes del sector es que se debe adelantar una labor inmediata para salvar el Samán de la plaza San Francisco. También realizar trabajos de poda para evitar que se registren nuevos incidentes. La Cámara de John Freddy Hernández, Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Orto Láser, odontología especializada. Es hora de un verdadero cambio de imagen. Inicia con una linda sonrisa. Conoce nuestros planes de ortodoncia y los diferentes procedimientos, blanqueamiento dental, cambio de calzas, diseño de sonrisa y mucho más para que luzcas espectacular y seas el centro de atracción. Agenda tu cita ya. Contamos con diferentes sistemas de pago. Deja tu sonrisa en manos de profesionales. ¡Gracias!